Fuego, tragedia y luto. Murió junto a sus hijos. La principal acusada alega inocencia. En busca de justicia. Con la información hasta Santa Cruz, investigan la muerte de tres personas en un incendio en un domicilio en San Julián. En el municipio de San Julián, un hombre y sus dos hijos murieron calcinados en el cuarto donde vivían. Según testigos, su ex pareja roció con gasolina la habitación. Posteriormente, les prendió fuego. La han encerrado y lo echaron gasolina. La chica salió de ahí escapando, le habían echado gasolina. Y a lo más después dice que explotó eso todo. Y dice que está echado llave por fuera, le habían echado llave a ella. No está en la cárcel, ni llora ni sopor su hijo, siquiera no llora ella. Nada, esta no es la primera vez que pasó. La otra, anterior, el año pasado, la acuchilló con su novio y la chica, a mi hermano. Apareció en el mismo cuarto acuchillado y dijo, la chica dice, no, yo no fui, él quiso matarse. Los tres cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de la Pampa de la isla de la capital cruceña. El fuego consumió prácticamente todo lo que había en este cuarto. Miren cómo quedaron las colchas, la ropa, los libros que tenían en este lugar. Incluso aquí se puede observar restos de los zapatos de los niños. Yo pido justicia por mi hermano, cómo pasó mi hermano, se lo han quemado mi hermano y ahora no quieren. Yo quiero que sea la audiencia aquí, ¿por qué se lo han llevado al morgue? La policía sin decirme nada, a mí se lo han llevado, yo quiero justicia, por favor. La madre de los niños que murieron en este incendio indica ser inocente. Escuchemos su relato. Yo a la una de la mañana, una y media, a mi jefa yo le pedí ese favor que me lleve a mi casa. Llegué y la policía estaba ahí, yo le pregunté a la policía qué había sucedido. Y me dijo, hubo un incendio. Yo le dije, bien, escuché eso, yo agarré mi cartera, me lo saqué, lobo. Y empecé a correr hacia mi cuarto y empecé a gritar de mis hijos. Y yo no sabía ni mierda qué iba a pasar eso. Sí. La chapa estaba adentro, la chapa estaba adentro. Y a mí, al padre mío le pillaron así, que le estaba agarrando a mi hija duro. Y mi hija quería intentar salir y no podía. Así le pillaron. A mi hijo tirado estaba en otro lado. Ampliemos esta información en vivo con nuestro compañero en Santa Cruz, Carlos Ligerón. Carlos, buenas noches, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, en estos momentos nos encontramos en el comando del municipio de San Julián, donde vemos de que la joven, quien está siendo investigada por la muerte de un hombre y sus dos hijos, está siendo trasladada de celda. Ella en estos momentos está en calidad de aprendida. En horas de la tarde hemos podido hablar con la misma, quien indica que es inocente. Pero vamos a hablar justamente con la hermana de la víctima. Señora, buenas noches, ¿están exigiendo justicia ustedes en estos momentos? Sí, justicia, estoy pidiendo justicia. Sí, justicia, quiero que sea, que me ayude en pueblo, lo que sea, que sea, que no sea, si están como están haciendo así. ¿Qué pasó? Se quemó, le quemaron ahí, no sé, le quemaron ahí, me llamaron a mí las polis y entonces, ahorita está en morgue mi hermano, está en morgue. Y entonces quiero que, como han llevado, quiero que vuelva eso. Como han llevado, que traigan también lo mismo, eso quiero yo. Justicia, por favor. ¿Ustedes necesitan ayuda también para cubrir los gastos? Sí, los gastos, somos pobres, yo no tengo ni padre ni madre aquí, yo soy el único, el mayor. Yo pido justicia del pueblo, que se levanten del pueblo, que se levanten, que me ayuden en el barrio y el pueblo de San Julián. Ella dice que es inocente, ¿ustedes les creen? A ver, yo le conozco, si quiero ser inocente. Vamos a mostrarles justamente el trabajo que está realizando la policía. Ellos están poniendo un candado para evitar que esta mujer sea trasladada hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz. Eso es lo que están evitando justamente los pobladores de acá, del municipio de San Julián. No quieren que sea trasladada justamente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz. Y es por eso de que están colocando un propio candado que han traído los familiares de la víctima. Nosotros vamos a guardar justamente el trabajo investigativo que va a realizar tanto la FELCC como el Ministerio Público. Sin embargo, ya hemos escuchado a la familia quienes están exigiendo justicia y que se esclarezca este hecho. Nosotros vamos a estar atentos, como le decimos, a todo el trabajo investigativo que haya realizado o que va a realizar en este caso la policía.